Los poblados de construcciones cubiertas con paja de centeno, en las montañas de la provincia de Lugo, en Galicia, han sido estudiados por etnógrafos, geógrafos, antropólogos, historiadores y arquitectos, dando a conocer aquella sociedad cerrada, autosuficiente, aislada y protegida de los rigores de un clima extremo. Hasta entrado el siglo XX, se conservaban en Occidente poblados de cabañas con las cubiertas de paja. Eran construcciones muy extendidas por el medio rural de toda Europa, cuyo origen se remonta a los poblados neolíticos. A diferencia de los pueblos mediterráneos, donde el barro y el adobe generaban construcciones rectangulares, en el centro y norte de Europa el uso de la piedra menuda dio origen a habitáculos con los muros redondeados. Los incendios, la escasez de cultivo de Zoreal y los cambios sociales redujeron las cabañas cubiertas de paja hasta casi su extinción, manteniéndose algunos modelos en diversas áreas geográficas aisladas. En los montes ancares, entre Galicia y León, durante siglos, estas cabañas evolucionaron hasta convertirse en grandes construcciones de planta ovalada, con dependencias para la vida humana y el cobijo de los animales, denominadas payozas. Los peregrinos ya escribían sobre estas casas que encontraban en su itinerario a las que llamaban payazas. El cine documental también recogió en imágenes antiguas referencias en el Cebreiro, Piornedo y las aldeas de payozas a mediados del siglo XX. En la provincia de Lugo, en terreno granítico de explotación ganadera perteneciente al municipio de Cervantes, a más de 1.100 metros de altura, se encuentra una de las aldeas con más payozas, y Ornedo de Ancares. Estos antiguos poblados carecieron siempre de orden o distribución urbana regular, recordando a los castros prehistóricos con la colocación aleatoria de las viviendas en un irregular trazado de calles y caminos. La vivienda se compone de varias construcciones. La payoza como residencia con la cocina o la areira y la cuadra. El hórreo para la cosecha también cubierto con paja. El pajar o payeira de menor tamaño que la payoza. Y el cuarto. Se trata de un edificio anejo de piedra, construidos a partir del siglo XIX para los dormitorios. Constructivamente, los muros de las payozas de Piornedo son de gruesas piedras de granito, igual que los marcos de los huecos. En su interior, dos puntales de madera sujetan la estructura de la techumbre. La cubierta de madera soporta la paja del centeno, llamada colmo, que se ata en manojos compactos para hacerla impermeable. Su deterioro exige reposiciones y conservación agravadas por su gran tamaño, la escasez de cereal y el poco uso que tienen en la actualidad. La payoza suele construirse en ladera para aprovechar un altillo sobre la cuadra situada en la parte inferior. La mitad de la planta se corresponde con la vivienda, en cuyo centro se levanta el hogar sin chimenea para ahumar y mantener seca la paja de la cubierta. Tiene dos accesos, uno en la cota más baja, por talón para el paso del ganado, mientras que en la zona alta se abre la puerta de la vivienda, con poquísimos huecos al exterior. Pequeñas habitaciones hechas con tablones de madera sirvieron de hogar a familias numerosas, dotadas de telares para la producción de mantas y vestimentas propias. El mantenimiento de las payozas en la actualidad es una fuente de conflictos, dado su valor patrimonial etnográfico, pero su escasa utilidad práctica. Al no funcionar las lareiras ni ahumarse el centeno de la cubierta, éste acaba por perder la paja o colmo y destruirse con los temporales de lluvia y nieve. Pretender que solamente los propietarios sustenten con sus medios este patrimonio de difícil mantenimiento y frágil estructura constructiva está causando una pérdida irreparable para la cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!